Bien, haremos veladura de color, consiste en tomar mucho aceite de linaza, y la borra es bidestilado, con su fona acuarela, y lo aplicamos sobre la superficie, esto va a permitir que sea solamente una atmósfera de color, funciona de manera clara y evidente cuando esta seca la pintura, abajo.